El sociólogo y filósofo polaco Sigmund Bauman, creador del concepto modernidad líquida, murió el 9 de enero del 2017 en su hogar en Leeds, Inglaterra, a los 91 años de edad. Así lo informó la Gaceta Viborska de Varsovia. Bauman, quien fuese uno de los intelectuales contemporáneos y sociólogos europeos más importantes de las últimas décadas, exploró en sus obras temas como la otredad, la fluidez del mundo moderno, el amor, el consumismo, la globalización y la migración. El ensayista ganador del Premio Príncipe de Asturias de Comunicación en 2010 se desempeñaba como profesor emérito por la Universidad de Leeds desde hace más de 30 años y sus obras se caracterizaban por ser una lectura obligada para académicos de todo el mundo, invitando a la reflexión y la visión crítica de la sociedad moderna y su inclinación al cambio constante. Con información de Aileen González, Notimex. Notimex. Arte Vibora. Trauría.